¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, vamos a desmentir unas cuantas maneras de invocar Ay, no, no vamos a agarrar eso Aunque sí nos gusta, bueno, porque tenemos un chingo Vamos a ver Un método de que dijeron Entras, encuentras Uno, dos El tres, y luego regresas Invocas Y luego sales, tiene que ser dentro Los primeros seis segundos No me busquen, vi Pero también alguien dijo que invocando en Awebuda Awebuda La Awebuda Que viene siendo esta chica Esta chiquibaby Que también está tirando Pero pues vamos a ver Ahí tenemos varias personas Vamos a ver Como tenemos Treinta invocaciones De monedas Vamos a utilizar las esas Con la Awebuda Y vamos a ver Y vamos a ver con ella Ok ¿Dónde está Awebuda? ¿Dónde está la señora Awebuda? ¡Aquí está! ¡Ay! Dios mío Un pinche sueñazo ¿Sí tiene sonido? Un pinche Pues mira Salió de cuatro estrellas Eso es bueno Verla otra vez Invocar Verla invocar Verla invocar Paul de Morge Elon Mark ¡Ándale wey! ¡Sí está! Parece que sí es cierto Pero ya lo teníamos Como Como cuatro veces Pues parece que sí ¡Popita! ¡Popita la flaquita! Descalcita Pues ya salió el primero Aunque queremos Esa Elizabeth Está saliendo Ese Phileas Fox Ya nos salió Como cuatro veces ¡Ale! 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 ¡Ay wey! Es que fui a hacer deporte Y ando con una pinche huevonada Pero una huevonada encabronada ¡Ale! 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 ¡Carlet! ¡Sí indígena! Ahora sí Vamos a ver ¡Ay wey! Lord Bain El señor Lord Bain Red Fence Voy a cambiarle el idioma A ver A inglés No, inglés no A portugués Tengo mucho tiempo Sin invocar portugués ¿Dónde estás? A Buda Aquí estás ¡Tira los dulces! Gole Mark Vamos Tira los duvalines Vamos Tira los mazapanes Oh yeah Los M&M's Los pinches Los pinches Carlos V Mira Ya volvió a tirar Pues salió uno que no queríamos Pero pues volvió a tirar Wow Hay que cambiar ahora el idioma a otro Ah Svenska Svenska Está tirando la señora La 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 Auda ¿Dónde estás? Parece que esto sí funciona Señores ¡Ay wey! Un pinche sueñazo El abuelito El abuelito Y pues vamos a ver Tira Vamos Vamos Tíralos Vamos Elisabeth Vamos Elisabeth Danos Danos Ay rojo Elisabeth dale Elisabeth Chinga la madre Vamos Vamos Ocupamos una Elisabeth La hemos estado buscando Desde que salió el juego Desde que salió la cuarta temporada Y nomás no la sueltan No la quieren soltar Vamos Elisabeth 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 Vamos Vamos Elis Vamos Elisabeth No Ya no la dieron Elisabeth Ay Dios mío Sales Puro pinche abuelito Y la popita Mira que la popita Casi me han salido Y eran los Carlos Quintos Pero ya se acabó Se acabó Mira que en esos 30 No nos dieron ningún cabrón Hay que cambiar de idioma A ver Los Ruskis Vamos a utilizar El método que dijeron Una Dos Regresamos Regresamos Lo vemos Centro Y Boom Todo dentro de 6 segundos Ese es el otro método Que decían Vamos Danos Elisabeth Vamos Vamos Bueno No nos dieron El del mes Si vamos por aquí Así Mira un chingo De volemos No mames Elisabeth Rojo Elisabeth Tienes que ser tu Tienes que ser No, no es No, no es Ah Sartana Vamos Elisabeth Tienes que ser No, no es Tienes que ser tu No, ya no Se acabó Vamos Rojo Rojo Ah, se acabó Sin nada Sin nada Madre Otro pinche mes Y no nos la dieron De nuevo Ni uno nuevo Salió Sin nada Vean tónico Ya tengo 10 Un tomo Ay, güey Ya es ganancia Ya es pura ganancia Aquí No mames Güey Nos dieron Cuatro materiales Cuatro materiales Es bastante Dije Ay, era la capa De junk No Cuatro materiales Es bastante bien Y no No la dieron Ah, cabrón Ah, cabrón ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya son más? ¿Ya son más cofres? Ah, cabrón Ya te permiten más Antes nomás eran nueve Pues bueno Espero les haya gustado el video Dole el like Y suscribir Y no nos dieron nada nuevo La que ocupamos es Elizabeth A ti te ocupo A ti te necesito en mi vida Amor mío Cariño Denle like y suscribir A ti necesito en mi vida Que se te�an A ti necesito en mi vida Pegu Que se te apague A ti necesito en mi vida Pues bueno salud A ti necesito en mi vida Yั derrière Gracias.